Si el Señor los llama, se unan en matrimonio, porque la familia es el gran regalo de Dios para la humanidad. Algunos de ustedes, el Señor los ha llamado, y a otros los llamará a la vida matrimonial. A formar una familia, y si Dios quiere, les regalará hijos e hijas. La vocación al matrimonio es la más bella, la más grande que Dios ha dado a los seres humanos. Desde el principio de la humanidad, Él los unió y les encargó procrear. Les encargó hacer lo que Él hace, crear, dar vida. Es el gran regalo de Dios para la humanidad. Si el Señor te llama a vivir en el matrimonio, o ya vives casado con tu esposo, con tu esposa, el Señor te bendecirá. El Señor ha querido este camino. Es un camino de felicidad. Pero para que esto sea posible, es necesario decirle que sí al Señor. Descubrir que el matrimonio es un modo de santificarse, un modo de ser felices, un modo de entregarse plenamente a su servicio. Que Dios los bendiga si están unidos en matrimonio. Y a ustedes jóvenes, el Señor quiere también fortalecerlos para que si ustedes así lo deciden, y si el Señor los llama, se unan en matrimonio. Porque la familia es el gran regalo de Dios para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!